El presidente de Túnez, Monsef Marzouki, llegó a Trípoli para una visita oficial de dos días. Marzouki fue recibido por el líder del CNT, el Consejo Nacional de Transición Libia, Mustafa Abdel Yalil, con miras a cumplir una agenda que reactive la cooperación entre ambas naciones. Túnez, el primer país en la región que experimentó un cambio de gobierno por voluntad popular, fue además el primero en respaldar al CNT tras el control de la insurgencia en Libia. En Nigeria, cientos de mujeres de la comunidad indígena Oribiri, ubicada en la costa de ese país, manifestaron contra el mayor derrame de crudo de la petrolera aglo-holandesa Shell. Con las cabezas adornadas con ramas y hojas como símbolo de luto, estas mujeres denuncian que el derrame no controlado está contaminando sus ríos y matando a los peces. Acusan al gobierno de entregar las principales riquezas de la franja petrolífera a transnacionales foráneas. La contaminación está ahí, el problema está ahí, así que no podemos ir al río, no podemos pescar, por lo tanto no hay manera de que podamos vivir con nuestras familias. Pedimos al gobierno federal que resuelva este problema de inmediato. El vertimiento de producto se produjo el pasado 20 de diciembre a unos 120 kilómetros del delta del Níger, en una de las plataformas petroleras más importantes de Shell, con una capacidad de extracción diaria de 200.000 barriles. Trece aldeas denunciaron haber sido afectadas por el derrame. Invitamos a mantenerse informado minuto a minuto a través de nuestro sitio en internet, www.telesurtv.net, con nuestra señal en tiempo real. Vamos a una pausa en nuestra emisión. Al regreso más del Panorama Internacional. Quédese con nosotros. ¡Gracias!